Itaipú ya generó más de 2.000.800.000.000 de megavatios hora, generando mega transformaciones para Brasil. Mega responsabilidad por la vegetación ribereña y nuestra fauna. Mega sostenibilidad con la mayor generación de cantidad absoluta de energía renovable en el mundo. Por todo esto, Itaipú será sede de algunos de los eventos de energía limpia más importantes del mundo. Un mega reconocimiento. Itaipú, mucho más que energía. Itaipú, mucho más que energía.